En el vasto océano de mi alma, tu amor es la brújula que me guía. En cada latido, en cada calma, tu voz es la melodía que me alivia. Eres mi luz, en la oscuridad, el faro que ilumina mi destino. En tus brazos encuentro paz, en tu mirada el más puro amanecer. Como un verso eterno en el tiempo, nuestro amor se eleva sin final. En cada suspiro, en cada momento, contigo descubro un nuevo portal. Es mi fuerza en la debilidad, la razón que da el sentido a mi existencia. En tus besos encuentro libertad, en tu amor, la más pura feliz. Más justicia. Más justicia. de pasión En tus abrazos se desvanecen las penas Porque en tu amor encuentro mi redención En tus abrazos se desvanecen las penas